a los inversionistas. Lo que antes era un secreto ahora será conocido por la población. Los diputados aprobaron con 53 votos un dictamen que obliga a los partidos políticos a revelar nombres de personas o empresas que hagan donaciones. Con este dictamen aprobado le estamos dando cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que nos ordenaba revelar los nombres de los donantes. Según las reformas a la ley de partidos políticos se revelarán los nombres de las personas que donen desde 1.500 dólares en un año, mientras que si se trata de empresas se darán a conocer cuando las donaciones sean a partir de los 5.000 dólares. No se puede recibir dinero de ninguna persona con carácter anónimo. Tiene que presentar la información, presentar su ley y decir de dónde proviene el dinero con el cual está apoyando al partido político. Además los diputados aseguraron que no existe ninguna prohibición para que los movimientos sociales reciban donaciones. A propósito Nayib Bukele llamó a la población a organizarse para darle fuerza a su movimiento denominado Nuevas Ideas. Este movimiento tendrá dos reglas, solo dos reglas. La primera, que todos los miembros, todos sus miembros, todos sus cientos de miles, millones de miembros quieran lo mejor para el país. Está fácil, ¿no? Y la segunda, es que todos pensemos en sumar, no en restar. No puede venir un exarenero a sacar a alguien porque es ex-FMLN. Aquí vamos a sumar. Bukele espera a una masiva organización a nivel nacional para poder llegar a la silla presidencial en 2019. Maúcio Portillo, Telenoticia 21.